Tal vez Sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Volveres a empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consola Y el paso del dolor a encontrarlos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consola Y el paso del dolor a encontrarlos De rodillas en la vida Frente a frente En la vida Ni paz alguna habrá nunca despedida Gracias.